Saludos chicos, esta semana trabajaremos pliometría. Es un tipo de entrenamiento que se deriva del atletismo, que se fundamenta en la recepción de impactos con saltos. No se olviden que antes de ejecutar las actividades deben realizar el calentamiento. Primer ejercicio, realizamos sentadillas con salto hacia arriba. Iniciamos de la posición firmes con las piernas separadas. Flexionamos las rodillas, tocamos con las manos del piso, saltamos hacia arriba y estiramos los brazos. Realizaremos 10 repeticiones, llevamos el conteo cuando las manos toquen el piso. Relajamos el cuerpo durante 5 segundos y cambiamos de ejercicio. Ejercicio número 2, realizamos skipping alto. Elevamos las rodillas alternadamente hacia la altura del pecho. Realizamos 10 repeticiones, llevamos el conteo en la primera pierna que se elevó. Relajamos 5 segundos. Tercer ejercicio, realizamos zapitos con los brazos extendidos hacia el frente. Ejecutamos 10 repeticiones, luego relajamos 5 segundos y cambiamos de ejercicio. Cuarto ejercicio, realizamos burpees. Desde la posición firmes, nos vamos al piso con las piernas estiradas y separadas hacia atrás, luego recogemos las piernas y realizamos un salto hacia arriba. Realizamos 10 repeticiones y llevamos el conteo cada vez que realizamos el salto hacia arriba. Recuerden que antes de cambiar de ejercicio debemos relajar el cuerpo 5 segundos. Quinto ejercicio, nos colocamos en posición firmes con las manos en la cintura y realizamos saltos con las piernas juntas de derecha a izquierda. Realizamos 10 repeticiones, llevando el conteo al primer lado que realizamos el salto. Cuídense mucho, hasta la próxima semana.